¡Hola a las 5 finalistas! ¿Quieres ser tu favorita? ¡Sí! ¡Voy a decirle a las 2! ¡Voy a decirle al nombre de las 5 finalistas! Pero no importa para nada, no es otro de lo que voy a decir Ya les voy a decirle a las 2.5 finalistas La 2.5 finalistas es... ¡Voy a decirle al nombre de las 2.5 finalistas! ¡A la 2.5 finalistas! ¡Para que se quede ahí! ¡Para que en la 2.5 finalistas! ¡Para que en la 2.5 finalistas! ¡Nuestra 2.5 finalista es... ¡Cifio de la Tierra! ¡A la 3.5 finalistas! ¡La 3.5 finalistas! ¡Clauia Basia! La cuarta finaliza es... ¡Claudio Bernal! La cuarta finaliza es... ¡Reveña López! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! 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 ¡Ahora la solución! ¡Gracias por la música! ¡Sigan y pasen a la casa! ¡Ahora encima la nación te pregunta! ¡Ahora ve! ¡Quién va a ser nuestra reina de belleza! ¡Bien! A ver, vamos a empezar con Mari.